Otro duro golpe al contrabando se dio esta semana por parte de las autoridades en el departamento. Para el gobernador del Valle, Uve y Mar Delgado, estos golpes a las mafias son de gran ayuda para la renta del departamento, las cuales se ven afectadas cuando no se pagan los impuestos por el ingreso de estas mercancías. Si ese contrabando, pues se pierden las rentas del departamento, que son para la salud, para la creación, para la educación, para el deporte. De tal manera que afecta de diferentes formas al departamento. Estuvo trabajando de manera conjunta durante cuatro días y el resultado en aprensiones son 28.000 cajetillas de cigarrillos, 5.550 litros de licor y 900 unidades de cerveza, producto de contrabando que ingresó al departamento del Valle. Este importante golpe no solo se dio en la ciudad de Cali, sino también en otros municipios. Ciudad de Cali y en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Roldanillo, Cartago y La Paila. Estos recursos que deja de percibir el departamento por este licor de contrabando y por el licor adulterado, y por los cigarrillos igualmente de contrabando y la cerveza, son de impacto para programas de interés social del departamento, tanto en salud como en educación y en deportes. El gobernador del Valle, Uveymar Delgado, aprovechó para felicitar el trabajo conjunto que hacen las autoridades. Quiero también felicitar a la Federación Nacional de Departamentos, a la Fiscalía, a todos los estados de control, a unidades de resta del departamento y a la policía, por supuesto.